Bienvenido a la instalación de enlace punto a punto y guía de configuración e instalación del CPE exterior TP-Link. En este vídeo mostraremos cómo construir un enlace simple punto a punto en tres fáciles pasos incluyendo una prueba de instalación y alineamiento. Para construir el enlace punto a punto necesitamos dos CPE 510 serie faros y cables de alimentación que son lo suficientemente largos para conectar los CPE de exterior al adaptador POE de interior. Nos referimos a los dos CPE como el punto de acceso y cliente de acuerdo a sus funciones. Cada paquete contiene un CPE 510 serie faros y el adaptador pasivo POE quien suministra la energía al dispositivo a través del cable Ethernet y actúa como un puerto Ethernet secundario. Las correas de montaje en poste y el cable de alimentación también están incluidos. Dirígete a la guía de instalación para más detalles de información. Antes de la instalación se recomienda realizar configuraciones básicas en casa para asegurarse de que los dos CPE sean capaces de conectarse. Primero conecta el cable de alimentación en el inyector. A continuación conecta el CPE al adaptador POE con un cable Ethernet en el puerto POE en el adaptador y en el CPE al puerto LAN 0. Después conecta el CPE a una computadora a través del puerto Ethernet secundario en el adaptador POE. Para continuar con la configuración cambia la dirección IP de la computadora. Para hacerlo abre el centro de redes y recursos compartidos. Haz clic en el botón Ethernet y selecciona propiedades y doble clic en protocolo de internet versión 4 y cambia la dirección IP a 192.168.0.10. Después configura la máscara de subred 255.255.255.0 para que la información coincida con la que se muestra actualmente en pantalla. Después abre un navegador y escribe 192.168.0.254 en la barra de direcciones. Inicia sesión utilizando como usuario y contraseña la palabra admin para ambos. Elige tu idioma o país. Aquí hemos utilizado el modo prueba para el propósito de este ejemplo. En este punto se puede cambiar la contraseña para mejorar la seguridad de tu dispositivo. Ahora haz clic en Quick Setup y elige el modo App. Puedes cambiar la dirección IP de administración o continuar utilizando la dirección predeterminada. Aquí podemos cambiar el SSID de este dispositivo a CPE 510-P2P. Para facilitar el reconocimiento de la configuración rápida se ha completado y serás dirigido a la página de estado de la información básica del CPE que aparecerá a la izquierda. La información para el dispositivo conectado y la configuración inalámbrica aparecerá a la derecha y el monitor de rendimiento aparecerá en la parte inferior. Después de configurar el primer CPE 510 en modo App podemos configurar el otro en modo cliente. Las conexiones del headword de la interfaz web, nombre de usuario, dirección IP, contraseña y el idioma serán iguales como lo fueron por primera vez con la configuración del CPE 510 en modo App. Del CPE 510 en modo App. Una vez que hayas completado la configuración puedes cambiar la contraseña original. Selecciona la opción Quick Setup y selecciona el modo Client. Cambia la dirección IP a una que sea diferente a la de la AP como 192.168.0.253 y luego encuentra la señal inalámbrica de la AP dando clic en el botón Survey. Conéctate a la red proporcionada por el CPE 510 que se identifica como CPE 510-P2P. Después de que los cambios hayan surtido efecto, la configuración básica se habrá completado. Ya que hayamos cambiado la administración de la dirección IP del CPE modo Cliente, esta página nos llevará a la nueva dirección en la que podamos comprobar el estado del radio y asegurar que el CPE sea conectado correctamente a la AP. El siguiente paso es elegir un buen conjunto de ubicaciones de instalación. Debe haber una clara línea de visión entre los dos lugares y ambos deben proporcionar opciones convenientes para la conexión de los cables necesarios. Se recomienda el uso de cables blindados para la instalación en ambientes exteriores que proporcionará excelente protección contra rayos. Cuando se fije el dispositivo se recomienda el uso de Google Maps para determinar la dirección aproximada que los dos CPEs deberán estar mirando para formar la conexión. Instala el cliente siguiendo los mismos pasos para determinar la mejor orientación aproximada. Después de instalar los CPEs trata de conectar los dos dispositivos. Desde el lado del AP deberás realizar un análisis de espectro para encontrar el canal más adecuado. Para ello selecciona la herramienta de análisis de espectro en la barra de herramientas. Selecciona el rango de frecuencia 5730 a 5850 que corresponde a la banda 4 y a continuación haz clic en Start. Esto nos permite ver la fuerza de la señal y el ruido ambiental para cada frecuencia en tiempo real. Es normal por la fuerza de la señal que se experimenten pequeñas fluctuaciones de momento a momento. Debes notar que algunos canales están sujetos a menos interferencias que otros cuando estabas seguro de que habías encontrado la frecuencia más estable. Se puede seleccionar la pestaña de wireless y cambiar el canal para esta frecuencia. También debes introducir un valor de distancia lo más preciso posible. Puede elegir auto para estimaciones de distancia entre los dos dispositivos de forma automática. A continuación haz clic en el botón Apply y Remember para guardar los cambios. Ahora debes confirmar que el canal seleccionado trabaje por ping del cliente desde el AP. Para hacer esto, abre la ventana de comando de Windows y usa ping del cliente con la dirección IP. Por ejemplo, 192.168.0.253. Haz tardar hasta un minuto para que el cliente se conecte con éxito al AP. Después, verifica el estado del AP en la página de configuración. En la sección de monitor estará disponible para ver los dispositivos conectados en la sección de estación. Desde la posición inicial que se determinó usando datos simples de los mapas de Google, ahora necesitarás realizar un alineamiento más preciso. Comienza por asegurar el cliente el cambio del AP de lado a lado. Puedes controlar la intensidad de la señal en la pantalla que tendrá de 1 a 2 segundos de retraso. La posición con la intensidad de la señal más alta indica la orientación ideal para el dispositivo. Una vez que este proceso se haya completado para el access point, deberás seguir el mismo procedimiento para el cliente para asegurar el mejor rendimiento inalámbrico posible. Una vez que hayas completado con éxito estos pasos, un enlace simple punto a punto es establecido. Este enlace se puede utilizar para compartir una conexión a internet desde el punto A al punto B o para controlar de forma remota los eventos que tienen lugar en el punto B desde el punto A instalando una cámara.